YouTube anda rebalde, los videos no te avisa Si te suscribiste, activa la campanita Notificaciones, dale click a guardar Todos mis videos nunca te perderás Y acordate siempre de revisar las olapas suscripciones Y ponelo así, para que se vea más bonito Todos los días subo un video, así que fíjense acá Sean todos bienvenidos a un video de TheGamer Donde risas y sorrisas estarán siempre presentes Te goziste que el video está por comenzar Y así tu tristeza en sorrisas se convertirá ¡Ajá! ¡Muesa! ¿Qué pasó? ¡Ajá! Bienvenidos a otro episodio Reaccionando a The Undertale Fuera realista Disculpen ese quilombo de ahí, es que Kiki está ahí Durmiendo y me da penita despertarla Está currucadita En el día de hoy toca ver cuando Frick le entrega la carta a Alphys Y después viene la cita Con Andain Y bueno, ya tú sabes Así que tengo ganas de ver cómo se va a desarrollar esto Así que sin más dilaciones ¡Arranquemos! ¿Y ahora qué soy? ¿El maldito cartero? ¡Muy bien! ¡Qué forro! Este es un claro problema Bueno, parece que mi única opción es quemarla En esto se ha convertido mi vida Así que tú eres que odia fuego Pero eso se debía a mi ardiente pasión por el anime Dios, había olvidado cuánto te odiaba Solo toma esta carta y déjame en paz ¿Carta? ¿Como de una paraja? No Y estoy perdiendo la voluntad de vivir ¿Qué es esto? ¿Un chiste? ¿El qué? ¿Tu vida? Y sí, uno malo ¿No has escrito esta carta? Ni de coña Además pensé que quisieras hacerme el amor de esta forma ¿Perdona? Lo hice aquí Quiero penetrarte cada orificio con mi consolador Y lubricártelos con pasión Sí, creo que te estás confundiendo conmigo Espérame aquí Y eso significa que no te vayas, por cierto Sí, lo entiendo ¿Eres tan listo? Dios santo Bien ¿Qué tal estoy? Putamente horrible Sí, mío me ayudó a elegir este vestido ¿Tu amigo es ciego? Oh, toma Una cosita para incrementar tus niveles de afecto ¿Es que intentas emborracharme? No ¿Llevas drogas? Tal vez un poco ¿Puedes quitárselas? Sacaron el timbre Ok, hagamos de cuenta de que nada ocurre Y mírame, ya despertaron aquí, hijos de... Bueno, fui continuo a vos ¿Te gusta el anime? Claro Oh, Dios mío A mí también Tengo una idea Vayamos al vertedero Genial, mi hábitat natural Está rodeado de mi familia Qué gracioso eres Lo digo en serio Mis padres me tiraron de la basura Eso me pone No puedo ganar Andain y yo venimos aquí todos los días ¿Para qué? Pues ella se agacha aquí y... Sí... Bueno... Menuda amistad ¿Eso es Andain? No lo sé Pero en serio Ojalá se encuentre de pie sobre la zona de prensado y muera ¿Tengo razón o tengo razón? ¡Mira tienes! ¿Qué coño haces? Joder, no es tan difícil, tío Espera al final de la frase, tío Lo siento, tío Eres el peor tío del mundo Solo vete ya De acuerdo ¿Qué carajo? Tío Tío, tío No, a esconderse Si entregaste aquella carta que te di Puede que te apuñale Porque fue una terrible idea Pues en verdad, lo hice ¿La has visto? Por desgracia, sí Iré a buscarla Es como un drama adolescente de mierda Ven con Don Dain Es tan lista Seguro de sí misma Y tiene unas increíbles habilidades Habilidades Como mujer no tiene ninguna Alfie, sé que estás por Andain Y estoy seguro de que ella también está por ti Te montaría caballito las 24 horas Entre otras guarradas Así que Andain Pero no está con su traje Por Dios Besaros ya Ya está No, la concha Es algo traumático la verdad Hola, amigos Estoy aquí sin ningún motivo Y ahora me voy Adiós Yo también me tengo que ir Yo también debería irme Pero antes de que me vayas El anime real No No quiero seguirme viendo ¿Qué? ¿Qué? No existe un dios Oh, mierda No puedo morir Me necesitaréis para avanzar en la trama Ya está arreglado Nos vemos luego No hay ningún dios Solo pido comida y un masaje ¿Qué tal tú? ¿Quieres darme un masaje? Claro ¿Sabes qué? Olvídalo ¿Hola? Hola, encanto ¿Qué es tan importante para que me llames? Sobre todo cuando estás enfrente mío ¿Sí? ¿Me ves saludando? Vale, sí, veo que me ves Como eres mi mejor amigo Seguro que confías en mí Eso es algo relativo Pero continúa Deberías hacer una visita A nuestra amiga en común Lisa Simpson ¿Por qué sigues hablándome por teléfono? Tú solo ves a su laboratorio Casa Mazmorra del sexo Sí, eso suena a la peor idea del mundo ¿Por qué debería hacerlo? Porque esto me da buenas vibraciones Eso me importa poco Tú solo ves a su casa Y avanza la historia Jesús Hazme romper la cuarta pared Y esas mierdas Sí, debo hacerlo ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuelgas tú o cuelgo yo? Juguemos a un juego Vamos a ver ¿Quién es el que cuelga? Creo que definitivamente La vidi da vidi Ey, ¿cómo te va mi trabajador socio Al que no robes su dinero? Mientras tengas los gran badis a salvo La vidi da vidi La vidi da vidi Me aburrí del tralala A mi esposa muerta no le gustaba Eso espero Porque sonaría muy raro Si ella lleva las riendas en la cama Oh, las lleva Excelente Llévame a Hotline La vidi la vidi La vidi la vidi La vidi Mierda, he olvidado mi frase ¿No era la vidi da vidi? La vidi da vidi Allá vamos Escucha, no quiero que mi aparición espontánea Haga parecer que te necesito Tranquilo, no me pareces un acosador Pero con la gente que hay aquí no estoy seguro ¿Podría tener un adelanto de mis gran badis? Lo haría encantado Pero deposité todo el dinero en el banco Y cuando digo banco Quiero decir mi recto Oh, genial Eres todo un crédulo ¿Sí? No sabes que significa esa palabra No tengo ni idea de lo que significa No Significa que no Pues lo siento Pero no puedo llevarte a Hotline Por favor Maldición Mi debilidad Morales Está bien Te llevaré La vidi da vidi da vidi ¿No era la vidi? La vidi ¿A quién coño le importa? Hola Extra de parque jurásico Se ha estado bien Vaya Esa puerta me está invitando a pasar ¿Qué es esto? ¡Taba carne! Una nota de Alphys Esto no pega con su personaje Normalmente me habría llamado O mandado un SMS O acosado en Facebook Pero una nota en el suelo ¿Qué demonios le ocurre al mundo? Vamos a leer esto en mi cabeza Con la voz de Alphys Venga Vale, da igual Bla, bla, bla Baja el sótano para avanzar en la trama Gracias por ayudarme con Andain Ella grazna como un pato Cuando la chupa en la granja Joder, yo paso Por fin tengo un descanso Sin esqueletos raros Que quieran acosarme Solo la soledad Alerta, alerta ¿Qué? Tenemos energía Estaba claro Bajando el ascensor más rápido que tus bragas Oh, Jesús ¿Tan rápido? El ascensor se va a caer ¡Cañendo! ¡Seguimos cayendo! Ese ha sido mi último aliento Antes de que me importe una mierda Por favor, que me intento efecto dramático Supongo que no me queda otra Ok Mira Vivo el límite Vamos a ver dos episodios Gracias un like Porque hoy vivo el límite Bueno Este sitio no es escalofriante ni nada Y acabo de recordar Que no me gusta el escalofriante ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Ahora? Tú Oh, Dios ¿Qué da más miedo? La puerta del ascensor cerrándose o el hecho de que deba leer esta pantallita ahora Primera entrada Ha llegado la hora de hacer lo que el rey me ha encargado ¡Hostia puta! ¿Quieres creer todo esto? Pues no va a pasar No, no, no te estoy leyendo No, más quisiera Por fin puedo ¿En serio? Oh, genial Un lavabo Mis manos están algo sucias No sé ni por qué estoy diciendo esto ahora Conveniencia del guión supongo Usemos el lavabo ¡Es un fantasma! Únete a nosotros Bueno, está bien No veo por qué no ¡Carajo! Y entonces voy y le digo Tengo que coger un tren Un tren fantasma ¿Habéis oído sobre el nuevo alcalde de Fantasmalandia? Vive en una casa embrujada ¿Qué mierda? ¿Quién ha invitado a este? Es mi vida una mentira Pensaba que era el chaval Siempre me invitaban a las fiestas Necesito quedarme aquí y replantear mi vida Oye, no llores No sé qué requiere el llorar aquí abajo Pero definitivamente no estoy llorando Es decir, mira esto Sí, estás llorando ¿Sabes qué? Largo ¡No conoces mi historia! Hablando de historias Déjame contarte una Mientras te hago la cucharita, aclaro Cuando era pequeño me caí por las escaleras Guay ¿Y dolió? Siento algo contra mi culo Tan solo es mi pizza de microondas ¿Ves? Dos minutos a máxima potencia y ¡voala! Gracias por esta gran experiencia sobre la vida Oye, TocToc ¿Quién es? Bambú Mira, no te voy a abrir la puerta si lloras ¿Por qué nadie me entiende? Espejito, espejito mágico ¿Quién es el más bobo de... ¡Ah, Dios! Realmente me veo como una jirafa, ¿verdad? Ah, tengo un fantasma detrás ¿Y tú qué eres? ¿El espíritu de las gallinas? Prueba a hacer algo misterioso, niño Ah, sí Me olvidé de que existías Misterioso, ¿eh? ¿Estás listo? ¿What? Ha sido pan cómico Venga ya, cabeza Tengo la impresión de que caminar hacia eso va a hacer estallar algo ¿Ves? Lo dije Oh, Dios, fantasmigos Intentaré encajar Ah, ¿a quién llamaríais si el cementerio necesitara una limpieza? Ah, ¿a los limpiafantasmas? No, a la incorporación limpiadora de fantasmas Hola Está más que claro Pero, es decir, ¿por qué llamar a los limpiafantasmas? Solo tienen una estrella si los buscáis en Google Maps O sea, ¿eres idiota? Ah, ¿por qué nadie me entiende? Largo de aquí, fantasmigos Ahora os conseguimos comida ¿Y qué comen los fantasmas, aire? Pues claro Primero te voy a cocinar el aire Está en el horno A quien le gustaba el aire en su punto ¡A mí! Está bien, está bien ¿Para el resto medio hecho? ¡Sí! ¡Carajo! Está bien, perfecto Estaré ahí pronto Y si pudierais ir poniendo la mesa sería genial Dylan, ya hemos hablado de esto Haz tus tareas O te mandaré de nuevo al purgatorio ¡Me odio! Ni siquiera eres mi verdadera madre Niños adoptados, ¿verdad? Creo que preferirían haberse quedado en el orfanato Ya, y eso es lo más divertido Bueno, esto es como mi zoo Mi zoo de fantasmas Y tú, bueno, creo que te gustará Ahora mismo me gustaría hasta la tortura Asgore quería que estudiara los fantasmas y esas mierdas Así que me uní a los cada fantasmas Y me despidieron tras dos episodios Porque eché un enorme cagarro en una esquina Seguramente por aquello los fantasmas se marcharían Así que hiciste miedo Verás, a diferencia de los humanos Monstruos, botellas y... Mierda, perdona, vuelvo a empezar A diferencia de los humanos Los cuerpos de los monstruos no tienen bastante ficoes Joder Por favor, solo hazme un resumen Sencillamente testeamos humanos en monstruos Eso ya tiene más sentido Y soy un terrible monstruo Eso estaba claro Es que tienes una salida sarcástica para todo Nooo Así que todos los fantasmas que has visto Antes eran monstruos Pero ahora ya no lo son Y son como mis hijos adoptivos ¿Sabes qué? Eso es algo dulce Que los tomarás de esa forma Quiero decir, aparte de todo el test humano Y matar los que conlleva ¿Hablas de hacer pruebas con monstruos? Oh, esa es mi amiga Anita Salta fácilmente Hombre Bueno, me gusta pensar que soy una buena mujer ¿Eres una mujer? Te voy a ir a comer algo de aire Por cierto, cuando te vayas No menciones nada de los test a los fantasmas Se cabrearía bastante Me imagino el porqué Tienes un ascensor justo ahí Te llevará directo hasta Asgard Genial, creo que le haré un test Niño No sé porqué Pero mis testículos Realmente me duelen ahora Bueno, en realidad no tengo Pero Testículos Niño, venga, por favor Dios, estas luces sí que brillan Tal vez debierais testearlas Antes de encenderlas No brillan tanto como dices Penes islandes Chicos, parad, por favor Supongo que tendremos el día en inglés Oh, mierda Fantasmigos No, no, no Existe un dios después de todo Y soy yo Cállate Seguro que estoy en el lugar equivocado ahora Ok Oh, huelo a comida Lavadadí, lavadaduda Oh, Jesús Parece el inicio de un hentai muy raro Hola He notado tu presencia Soy Vas a meterme un tentáculo, ¿verdad? Soy Cebolla San Genial, yo me llamo No Me Importa Cebolla San, ¿lo captas? ¿Por qué una cara tan jodida? Malos genes Tal vez deberías comprar tu ropa en otra tienda ¿Eh? Porque genes en inglés es jeans Y jeans son pantalones Olvídalo, ¿vale? ¿Por qué nadie me entiende? Así que visitas la cascada, ¿eh? Por lo visto Es genial, ¿eh? Le daría tres estrellas en gel La amas, ¿eh? ¿Eso es un rasgo de tu personaje? Es un rasgo de mi personalidad Supongo que sí Como tenéis personalidad aquí abajo Encuentra una palabra random Y dirá al final de cada frase que sueltes Voy a intentarlo Te puto odio Bla, bla, bla ¿Es mi frase? Está basado en tu madre Cuando se atraganta con una polla Centáculo Eso salta a la vista Prueba con otra cosa Tostadora Oh, genial ¿Te gusta la tostada? La verdad es que sí Muchas gracias De nada Gracias otra vez Espero no tener que volver a verte nunca Quiero decir Eres hermoso Tendrás éxito Y gracias por la comida No te vayas Necesito un amigo Alguien con quien expresarme Ahora toca que Sans me diga que sea bueno, ¿verdad? Tienes que ser bueno, niño Debo ser bueno, ¿verdad? Muy bien, amigo ¿Qué ocurre? Exprésate Cuéntame tus problemas Extraño Cebolla hombre Cosa Todo comenzó hace mucho Yo no era feliz en casa Voy a contarte la historia del señor Cebollasán ¿Alguien tiene una soga por ahí? ¿O algo para darme una sobredosis, algo? Continúa Ahí estaba yo Cebollasán, ¿eh? Yo estaba a lo mío, en la nevera Hasta aquel horrible día Un humano me sacó de la nevera E intentó cortarme Pero entonces empezó a llorar Porque se dio cuenta del error que estaba cometiendo Seguro que era por eso Entonces volvió a la nevera Y sacó otras dos cebollas Papá y mamá El humano los despedazó delante mío Los troceó a cachitos Estaba triste ¿Solo triste? ¿No traumatizado? Bueno, tampoco es que me cabreara mucho Quiero decir, ¿has visto mi cara? Ahí tienes razón Estaba tan triste que huí lejos Caí de la encimera de la cocina sobre un hinchador de bicis Un niño cualquiera me hinchó Entonces con aire y me volví grande Luego me alisté en la armada Y combatí en Vietnam Después abrí un local de gambas Vale, tranquilito, Forrest Gump Pero mientras trabajaba Un día caía al río Y su corriente me llevó hasta el subsuelo Donde ahora paso mis días en soledad Aunque a veces trabajo en el sector del cine para adultos Por los tentáculos, ¿verdad? No, es bestialismo Vives el sueño americano Bien, bueno Ahora que me he sentado y he escuchado tu historia un rato Eso me hace un buen tipo, ¿no? No lo sé, pero... Bésalo ¿Qué? Bésame y tentáculo Y serás un buen tipo Pero qué co... Hazlo, hazlo Vale ¿Por qué? Por Dios Literalmente no tengo nada que decir en este momento Yo solo me voy Qué buena persona Qué carajo, boludo Se suponía que en el ascensor se llama el otro del castillo No es Waterfall Pero bueno Qué carajo con Onion Sun Hola, bro Este episodio tuvo más tranquilo Pero igual estuvo piola Creo que queda uno solo En español, por lo menos Y en la miniatura estoy viendo a Asriel Así que se viene algo copado Así que revienten el botón de like Revisen cualquier de estos videos, chicos Están muy repiados a todos Y nos estamos viendo en la próxima, gente Se me cuiden y poder Timer Y nos vemos en el próximo video